Música Llega al norte cordobés de color pinturerías, colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales, somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos, de color pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, Esquina San Luis. Seguimos en Mundo Agro, ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas, por supuesto, allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra, descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Nosotros vemos que la ecuación de rendimiento está definida por la interacción entre el ambiente, o sea, los lotes donde el productor implanta el creativo, los híbridos y las prácticas agronómicas que están atadas o van de la mano con ese híbrido y con ese ambiente. Lo que veíamos es que durante los últimos años nosotros generábamos una ganancia genética, o sea, nuestros híbridos que lanzamos al mercado generaban cada vez mayor rendimiento, pero no necesariamente ese mayor rendimiento era captado por los productores. Entonces, hace cinco años empezamos a trabajar en formas de acercarle, no solamente el producto, no solamente el híbrido, sino las prácticas agronómicas en una forma simple y accesible. Por supuesto, aprovechando la introducción de tecnologías de agricultura de precisión y de ciencia de los datos que fueron, bueno, de alguna forma penetrando en nuestra industria durante los últimos años. Bien, cuando toman la decisión y lo ponen en marcha de este sistema, se encuentran con mucha información, ¿no?, que es para aprovechar, ¿no?, y para recomendar. ¿Les costó recabar esta información y si tuvieron que necesitar ayuda de otras empresas de cada este grupo? Bueno, DECAL viene trabajando con un programa de mejoramiento genético desde hace más de 50 años en el país. Entonces, nuestra base de datos sobre nuestro germoplasma, el comportamiento de nuestro germoplasma y las prácticas agronómicas asociadas a esos germoplasmas es muy grande. Lo que hemos trabajado durante los últimos años es empezar a ver la interacción con los ambientes. En ese sentido, hemos invertido mucho tiempo y hemos hecho una inversión de aproximadamente 115 millones de pesos durante estos últimos años para tener un banco de datos sobre la variabilidad de los ambientes, de los suelos en las diferentes regiones agrícolas del país y empezar a trabajar entre el ambiente, el producto y las prácticas agronómicas y poder llevar a los productores esta solución de agricultura de previsión que son las prescripciones de caldo. Bien, ¿cuándo comienza este sistema a funcionar? Este sistema lo estamos lanzando comercialmente en esta campaña 2017, la que vamos a estar comenzando a sembrar en 4 o 5 meses a partir de septiembre. Esta tecnología la venimos probando, como les contaba al principio, hace 5 años que la venimos desarrollando. Hace 3 campañas que esta tecnología está siendo probada a campo. Tenemos más de 18.000 hectáreas sembradas con esta tecnología, con excelentes resultados. Estamos viendo aumentos de rendimiento que van dentro de un 6 y un 10% y también lo que estamos viendo es que sembrar con esta tecnología también reduce la variabilidad en los resultados esperados. Esto de alguna forma da cierta previsibilidad y de alguna forma reduce el riesgo que hace el productor, de la inversión que hace el productor. Bien, ¿en qué están pensando? ¿Qué le hace falta a este programa que le van a ir agregando a través del tiempo? Bueno, como les comentaba, este año estamos lanzando las prescripciones de siembra con densidad variable. En la campaña 18, quiere decir la campaña de acá a dos años, vamos a estar lanzando comercialmente también densidad y fertilización variable. Y también tenemos en camino de desarrollo, pero todavía nos falta también que la capacidad de los equipos de siembra que hoy están en el país no los permitan, poder variar más de un híbrido en un nuevo lote. Quizás para el productor el primer año sea el que más información va a necesitar tener de los lotes, pero años siguientes, en lo sucesivo, va a tener toda esta información que va a ir acumulando y se va a hacer mucho más fácil. Es correcto. Este programa comienza, o esta solución comienza haciendo un relevamiento de ciertos datos de los lotes. Ese es un relevamiento que se hace en el campo. Una vez que esta información se recolecta, es información que al productor le sirve por lo menos por los próximos cinco campañas. O sea, es una primera inversión inicial, pero después toda esta información le sirve para seguir generando prescripciones durante las campañas siguientes. Bien, en la cuestión climática, a veces, año, niño, niña, ¿de qué manera decide todo esto? Y sobre todo, a la hora del manejo de la información. Bien, las prescripciones de cal lo que le permiten al productor es justamente proyectar qué tipo de ambiente espera, si es un ambiente niño, si es un ambiente neutro, si es un ambiente niña, y en base a esa proyección, ajustar el planteo. Entonces, una vez que está caracterizado el lote, le damos la posibilidad al productor, hasta último momento, de elegir qué tipo de planteo quiere hacer. Si espera un año niño, o si durante los meses previos a la siembra ha llovido bien y los perfiles están cargados, bueno, en ese caso puede apuntar a un ambiente niño. Si, en cambio, ha llegado la siembra, ve que la disponibilidad de recursos, en este caso agua, está más limitada, puede optar por hacer una siembra en un ambiente esperado neutro o niña. Bien, y la otra cuestión, ¿la herramienta informática en sí es fácil, sencilla de manejar para el productor? Es una página web, es muy simple, tiene un diseño muy simple, muy intuitivo, y en ese sentido son muy pocos pasos, es crear una cuenta, solicitar las prescripciones, y ya el último paso es generar la prescripción, bajársela a un pendrive y ir a sembrar. Bien, el productor va a recibir una suerte de carta de información respecto al lote, ¿de qué manera se puede detectar o ubicar los lotes más productivos, donde él puede, en una de esas, incrementar allí la cantidad de semillas a implantar? Sí, es correcto. La caracterización que se logra en estos lotes, asociada con esta prescripción de densidad variable, lo que permite es optimizar la cantidad de semillas que ponemos en cada uno de los lotes. Para que se den una idea, tiene una altísima definición de 10 metros por 10 metros, entonces a medida que la sembradora avanza sobre el lote y la prescripción encuentra un ambiente distinto, ajusta la densidad de semillas para que sea el óptimo. De esta forma se optimizan la utilización de los recursos, no solamente los recursos disponibles en el suelo, sino también las semillas y los fertilizantes. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Y hasta aquí llegamos con toda la información para el hombre de campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés, por supuesto. Todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocibea.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!